Música Suenan los cueros, la noche se agita Se escucha un tambor de abegar Bailan los dedos, la luna me invita Y los sueños de Pentejoa El amor mayor de Pica, ya la ceremonia va a empezar Esta noche madre rumba, un nuevo rumbero bailar Y los sueños de Pentejoa Y los sueños de Pentejoa Y los sueños de Pentejoa Y los sueños de Pentejoa